Iota tocó tierra el lunes en el Caribe Norte de Nicaragua como huracán categoría 5, la máxima de la escala. Los fuertes vientos de hasta 260 kilómetros por hora arrancaron árboles y techos de viviendas, mientras que las intensas lluvias inundaron los barrios bajos de Bilwi, que quedó sin electricidad horas antes de la embestida de Iota. Miles de pobladores fueron trasladados a albergues, mientras otros quedaron en sus frágiles viviendas. Iota sigue la misma trayectoria que el huracán Eta, que hace dos semanas dejó más de 200 muertos y desaparecidos en América Central, además de dos millones y medio de personas afectadas, según estimaciones oficiales. Iota irá perdiendo fuerza mientras avanza por Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá se encuentran en alerta y evacuaron a miles de personas. Muchas de ellas están en albergues desde Eta. Iota afecta también la isla colombiana de Providencia, donde el gobierno reportó un muerto y el deterioro de casi 98% de la infraestructura. Los presidentes de la región acordaron formar un frente común para solicitar recursos internacionales para la reparación de los daños causados por los dos ciclones. La temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords este año, por lo que al terminarse los nombres, los meteorólogos comenzaron a usar el alfabeto griego.